Amigos y amigas, Juan José Flores, una persona muy controversial realmente, para muchos visto como un villano, a tal punto que en el escudo nacional se encuentra la historia de cómo lo derrocaron. Para otros se lo podría definir más bien como un antihéroe, pues porque hizo muchas cosas, buenas y malas, pero mayormente las hizo bien y a su manera, y todo con el objetivo de traerle relevancia y desarrollo al mundo. Ese es un verdadero hombre. Un sujeto muy, muy individual. No se lo podría definir como patriota, ni como realista, mucho menos como republicano, y tampoco como alguien monárquico. ¿Quién fue realmente el primer presidente de los ecuatorianos? Te lo voy a contar aquí en la Real Audiencia. Seas bienvenido. Bien, Juan José Flores nace un 19 de julio de 1800 en Puerto Cabello, Venezuela. Pero como era 1800, él no nace con una nacionalidad venezolana, sino más bien española, ya que en 1800 Venezuela era una capitalía general del Imperio Español. Él se enlista a una muy temprana edad al ejército realista, y por cuestiones de la vida decide unirse al bando patriota, es decir, al ejército de Simón Bolívar. Juan José Flores se destaca en todas las campañas de independencia en actual Venezuela y Colombia, y cuando llega en 1822 al actual Ecuador a sus 22 años, resulta ser un personaje muy destacado y muy inteligente en el contexto de la batalla. De eso sí podemos estar seguros, que a Juan José Flores le encantaba la batalla. Tanto es así que los escritos de la batalla del Pichincha relatan a Juan José Flores como un hombre inteligente y capaz para desenvolverse en ella, y que es un protagonista de la victoria patriota sobre los españoles en Pichincha. Tan bueno es su desenvolvimiento que Simón Bolívar le ordena dirigirse a Pasto, junto con su amigo Antonio José de Sucre, para aplacar una pequeña resistencia que se estaba dando en Pasto. Y para nuestra sorpresa, esta resistencia era liderada por un indígena llamado Agustín de Agualongo, que estaba del lado de los españoles y estaba en contra de Simón Bolívar. A este capítulo se le denomina la Navidad Negra, un capítulo muy oscuro, protagonizado por el ejército de Simón Bolívar y que lo hablaremos en un próximo capítulo. Hasta mientras te dejaremos aquí abajo en la descripción un link para que puedas entender qué pasó ahí. Pero todavía a sus 22 años él llega a Pasto y logra aplacar la rebelión de Agualongo, y sus reconocimientos militares fueron más grandes todavía. En este momento, el actual Ecuador no era un país, era un distrito al sur de la Gran Colombia denominado también el Distrito Sur. Se lo podía entender como Ecuador, pero todavía no existía de facto el Ecuador. Y bueno, en 1829 Simón Bolívar le declara una guerra al Perú y le ordena a Juan José Flores y Antonio José de Sucre, sus ahijados preferidos, para que vayan a aplacar al ejército peruano. Aquí se dio la muy conocida Batalla de Tarqui, que se compone de dos enfrentamientos dentro de un contexto de cinco enfrentamientos que componen la Guerra Gran Colombo-Peruana. Y adivina qué, Juan José Flores también se destaca en esta guerra. Hay algo que este joven no haga bien. A pesar de que los gran colombianos estaban en desventaja, Antonio José de Sucre le logra dar la vuelta a la batalla, y logra recuperar ciertas ciudades, mientras que Juan José Flores se prepara para una emboscada y logran vencer en ese primer enfrentamiento de la Batalla de Tarqui al ejército peruano. Después de terminada la guerra, a Juan José Flores se le da la condecoración de Príncipe de Tarqui. Claro, por su destacado accionar militar. Entonces, si de algo podemos estar seguros, es que a Flores le encantaba estar en las batallas, y que además de eso se destacaba. Era bueno en ellas. Pero no quisiera que tengas una imagen de que Flores era un bruto sanguinario, porque tampoco lo era. Resulta que él también era un poeta, y que sus acciones diplomáticas con las élites de Guayaquil y Quito eran excelentes. Simón Bolívar se da cuenta de todas estas características de Juan José Flores, y le da dos nombramientos. El primero de coronel, y el segundo y más importante, el de gobernador del Distrito Sur de la Gran Colombia. Es decir, gobernador del actual Ecuador. Todo esto antes de llegar a sus 30 años. Yo soy el verdadero sujeto. A sus 29 años, con tantos reconocimientos, se podría decir que Juan José Flores era una persona muy relevante en la historia del actual Ecuador. Y pues hasta ahí todo bien. Pero como sabes, en esos tiempos la Gran Colombia se encontraba en una muy dura crisis diplomática. Por lo que Juan José Flores aprovecha de su situación de gobernador, y junto con algunos personajes reconocidos de la historia de la patria, constituye un estado dentro de la Gran Colombia. Eso quiere decir que ya no se llamaba Distrito Sur, ahora se llamaba el Estado del Ecuador. Desde ahí se podría decir que el Ecuador empezó a existir de alguna forma, pero todavía dentro de la jurisdicción colombiana. También es importante señalar que en 1830 muere Simón Bolívar, y también muere asesinado Antonio José de Sucre. No se sabe con certeza quién mató a Antonio José de Sucre, pero muchas personas involucran en este asesinato a Juan José Flores, porque se dice que Antonio José de Sucre hubiera sido el primer presidente del Ecuador, y que al morir, obviamente Juan José Flores iba a ser el mayor beneficiado y se iba a convertir en el primer presidente. Pero atrás de la cabeza de Sucre estaban todos los enemigos de Bolívar. Así que eso nunca lo sabrán. Y a partir de aquí, las cosas no hicieron otra cosa sino empeorar. Su primer gobierno fue muy difícil. En 1831 se reveló su ex compañero de batalla, Luis Urdaneta, pero Juan José Flores lo venció. En 1832 libró una guerra con Colombia, ya que ésta no estaba dispuesta a perder un pedazo de territorio. Nos referimos a lo que hoy se conoce como el Valle del Cauca. En 1833 tuvo que castigar a muchos movimientos alzados. Incluso le tocó enfrentar a su vicepresidente, el conocido Vicente Rocafuerte. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chíngan a su madre de todos! A ver quién es el primero. La situación más dura que tuvo que enfrentar fue la epidemia de la fiebre amarilla que se dio en Guayaquil debido a un brote que había iniciado en Panamá. Pero Flores empieza a tornarse un tanto oscuro. Él emite una constituyente donde se garantizaba su reelección. También se disponía que el presidente se podía quedar hasta ocho años en el poder. Mi corazón tiene pura maldad. Esto genera mucho descontento de su oposición y en 1845 se organiza un movimiento en su contra y lo logran expulsar del poder. A Juan José Flores no lo podían derrocar por la fuerza. Así que les tocó derrocarlo por la parte política y lo convencieron para que deje el poder el 17 de junio de 1845 a través del famoso Tratado de la Virginia. Flores obtenía una pensión vitalicia y algunas propiedades pero debía dejar el poder. ¡Un precio razonable! Pero si tú piensas que Flores iba a quedar con los brazos cruzados después de eso estás muy equivocado. Como te dije, él era una persona muy apasionada por la batalla y era un sujeto muy individual. Y tampoco se podría decir que era una persona apasionada por el dinero porque de haber sido así, él se hubiera quedado con su pensión vitalicia hasta el último día de su vida. Pero no pasa eso. Aquí viene la parte más interesante de su vida. Así que prepárense para quedarse con la boca abierta. Él se dirige a Europa y planea una reconquista del Ecuador pero ahora bajo una monarquía española. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que estaban planificando una campaña de conquista al Ecuador para que deje de ser una república y se convierta en un reino a cargo de un rey. Juan José Flores se puso en contacto con algunos de sus amigos, con algunos compañeros que estaban en Europa. Flores se dirigió a París, se dirigió también al Vaticano para convencer a la gente de armar un fuerte contingente y poder conquistar el Ecuador. A este interesantísimo proyecto se lo denominó como la Expedición Floriano Borbónica en el Ecuador. Bueno, Flores finalmente logra conseguir audiencia con una exreina de España. Se trataba de María Cristina de Borbón dos Sicilias. Flores al parecer le comenta todo el plan que está a punto de ejecutarse y eso le interesa a María Cristina. Así que queden firmes a planificación y María Cristina dice que quiere que el Ecuador sea reinado en Quito por su hijo Agustín Muñoz de Borbón dos Sicilias. Él nada más era un muchacho de 13 años que se encontraba estudiando en Roma y que ostentaba títulos de duque, de visconde y de conde. Y tanto fue la consolidación de este pacto entre la reina o bueno, la exreina y Juan José Flores que se confirma a través de documentos que la suma adquirida por Juan José Flores fue de 30 millones de reales suficiente para adquirir armamento y por supuesto soldados. Y recuerdan al amigo irlandés de Flores, Richard Wright había logrado ya adquirir tres barcos Neptuno, Monarca y Glenel y también ya había conseguido gente tenía ya dos batallones de 400 soldados cada uno ya solo les faltaba hacer los preparativos finales y empezar su conquista al Ecuador. ¿Cómo te hubieras sentido tú como ecuatoriano? ¿Hubieras pensado que era una buena idea ser conquistado nuevamente por España? ¿O crees que era lo correcto que sigamos permaneciendo como una república independiente? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Déjame saber eso en los comentarios. Para terminar de resumir este asunto el plan no solo iba a acabar en la conquista del Ecuador se planificó expandir las fronteras del Ecuador hacia el sur, es decir hacia Perú y Bolivia por lo que el proyecto no se llamaba el Reino del Ecuador sino más bien el Reino de Ecuador, Perú y Bolivia con trono en Quito. Ese fue el plan completo de Juan José Flores y de la ex-reina María Cristina. ¡Vaya dato perturbador! Para no entrar en tantos detalles debemos saber que este plan se frustró al final se confiscaron los barcos y se promulgó un potente escándalo a nivel de prensa en toda Latinoamérica y en Europa sobre todo en Inglaterra y esto pasa porque los ingleses ya habían invertido en el Ecuador. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Flores entonces quedó con una reputación todavía peor de la que ya tuvo al salir del Ecuador así que anduvo de país en país estuvo en Costa Rica permaneció en Europa un tiempo y finalmente fue al Perú. Así que en fin hasta ahí quedó la historia de Flores durante unos 15 años. Pero en 1860 vuelve otra vez una fuerte inestabilidad en el Ecuador. Fue tan pero tan fuerte esa inestabilidad que el Ecuador estuvo a punto de partirse en cuatro repúblicas. Estaba el gobierno de Gabriel García Moreno en Quito la jefatura suprema de Guayaquil por Guillermo Franco y otros dos gobiernos federales en Cuenca y en Loja. Gabriel García Moreno era de alguna forma el presidente oficial del Ecuador aunque Guayaquil, Cuenca y Loja lo desconocían por supuesto. Entonces García Moreno piensa ¿Cómo hago para reunificar el Ecuador? Por supuesto le tiene que declarar la guerra a Guayaquil y para hacerlo sin mayores complicaciones y poder obtener una victoria inmediata se vio en obligación de convocar a Juan José Flores. Yo creo mis propias opciones. Juan José Flores ya tenía 60 años para entonces y García Moreno no lo quería. Él era un fuerte opositor desde su juventud hacia Juan José Flores. Sin embargo Flores como era de esperarse como les comenté en un inicio le encantaban las batallas acepta el llamado de García Moreno y se une a las tropas oficialistas para conquistar y reunificar Guayaquil al Ecuador. Aquí se da la muy conocida batalla de Guayaquil entre el gobierno de García Moreno y el de Guillermo Franco. Juan José Flores ya conocía el Ecuador como la palma de su mano así que no tuvo ningún inconveniente en conquistar Guayaquil y derrotar a Franco. Y así Juan José Flores a sus 60 años obtuvo una victoria más en su haber. También tuvo una derrota en Colombia denominada la batalla de Coaspud. Fue una sangrienta derrota de Ecuador contra Colombia. Pero en fin, el Ecuador volvió a reunificarse. Hasta aquí tú puedes ver que Juan José Flores no tiene un bando y eso nos lleva al año de su muerte, 1864. Dos años después de la batalla de Guayaquil hubo otra revuelta en Santa Rosa, en la provincia del Oro. García Moreno vuelve a solicitar el apoyo de Juan José Flores pero durante la batalla una bala perdida le llega en el vientre bajo a Flores y éste pierde la vida unos momentos después dentro de un barco que se encontraba en el Océano Pacífico. Se dice que sus últimas palabras fueron Madre de las Mercedes, soy tu hijo. Y pues resulta que ni siquiera la muerte de Flores deja de ser interesante. Aquí pasó algo muy terrible así que ponga atención. Porque cuando él muere los soldados trataron de conservar su cuerpo en un barril repleto de alcohol puro. Se presume que eran puntas. Y al llegar el barril con el trago que tenía dentro a Juan José Flores al puerto de Guayaquil y una vez que sacaron a Juan José Flores de ese barril los guayaquileños del puerto no quisieron desperdiciar ese trago así que lo tomaron y lo vendieron a un cantinero por un módico precio. Una escena muy bizarra ya que el trago sí se vendió y sí se consumió en el malecón de Guayaquil. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Se tomaron un trago de presidente. Sí, esto sucedió en el Ecuador. Posterior a eso el cuerpo de Flores fue trasladado desde Guayaquil hasta Quito. Gabriel García Moreno ordenó varios actos fúnebres y los sepultó en la Catedral Metropolitana del Ecuador que se encuentra en la ciudad de Quito en pleno centro histórico. Hasta nuestros días se puede visitar en la Catedral la Tumba de Flores en cuya sepultura se encuentra el epitafio al padre de la patria, el pueblo agradecido. García Moreno, a pesar de ser un acérrimo opositor a Juan José Flores se dio cuenta también que él era un sujeto muy individual no se trataba expresamente de un villano sino como nosotros también hemos concluido de un antihéroe. Aquí cabe señalar un logro más de Juan José Flores que no te he comentado. Cuando se paró al Ecuador de la Gran Colombia emprendió una campaña de anexión a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos no eran por derecho ecuatorianas Juan José Flores las tuvo que anexar y afortunadamente se anticipó a esta anexión pues bien pudieron haber sido reclamadas por Colombia o por Perú o por Estados Unidos o por el Reino Unido pero Juan José Flores lo hizo antes. Maravillosa jugada. Es por eso que las Galápagos son ecuatorianas así que ese sería desde nuestro punto de vista el mayor logro de Juan José Flores. Bien, esa ha sido la vida, pasión y muerte de Juan José Flores el primer presidente de los ecuatorianos. ¿Qué podrías tú dejar de conclusión acerca de este personaje? Sin más que añadir te invito a que nos comentes cuál es tu opinión acerca de este presidente muy particular. Y vuelve cuando quieras aquí te estaré esperando para contarte una nueva historia. No olvides suscribirte darle manita arriba o manito abajo te espero en una próxima ocasión. No olvides visitarnos en Facebook estamos como Ecuadorian Ball Posting o también puedes escuchar interesantes historias que hemos contado en nuestro canal de Spotify Ecuadorian Ball History. Esto ha sido La Real Audiencia hasta una próxima ocasión. Ya te suscribiste y aquí me voy a quedar hasta que lo hagas.